Junk Box ¡Cómpratelo ya! ¿Cómo estáis, amigos? ¡Bien! ¿No me veis más joven? Pues todo es gracias a esta crema, la crema definitiva para lucir una piel joven, Amazon Young. Amazon Young. Oye, Michael, ¿de qué milagrosa planta se extrae la savia para fabricar Amazon Young? De ninguna, Tom. Las propiedades de la crema provienen de este abuelo indígena del Amazonas. Abuelo, ¿cuál es el secreto de la crema de la eterna juventud? Enséñele el ingrediente secreto, abuelo. ¡Ya lo ves, Tom! Amazon Young solo contiene un 100% de saliva de abuelo indígena. Amazon Young. Amazon Young me ha quitado 30 años de encima. Ahora puedo delinquir como un adulto y ser juzgado como un menor. ¡Gracias, Amazon Young! Amazon Young. Michael, ¿no hay otra forma de rejuvenecer? Efectivamente, Tom. Ahora Amazon Young está disponible en cómodos frascos... ¡Buena bien! ...que se administran por vía rectal. ¿Quieres uno? ¡Vamos, Tom! ¡No te dolerá! ¡No, no quiero, Michael! ¡Vamos, Tom! ¡No! ¡No! Amazon Young. ¿A qué esperas? Llama ahora y di... ¡Amazon Young! ¡Cómpratelo ya! ¡Gracias, X Games! ¡Suscríbete a los. ¡ Thanks, Claritas! ¡Suscríbete a los آ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video